Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de venas mudas Llegó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? Qué dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requieres bailar Baila está llevando Y te vas hacia ella como sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por camineos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Arran una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que tu hermano triza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dile que Alfonsina no vuelve ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requieres bailar Baila está llevando Y te vas hacia ella como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Y te vas hacia ella como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Dormida Alfonsina vestida de mar Dormida Alfonsina vestida de mar Y te vas hacia ella como en sueños Y te vas hacia ella como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar